Gano limpio Coleto número 0, 11, 7, 4, 0 11, 7, 5, 1 Gano limpio Moleto número 0, 11, 7, 4, 0 Este te cambia en YouTube Moleto en mano Chacar, diga Mejor lavado aquí en Viejos González Son las arañas de Chacar Buenas noches la gente de la Mesa de Seguridad Y los ampalla Pasó la iguja original Se cayó por esto Vamos a ver Y pico Como la chacar La pauta sin ver La pauta sin ver La pauta sin ver La saca el 10 del ganador Hola ganadora Moleto número 0, 11, 5, 3, 1 Repitiendo Repitiendo 0, 11, 5, 3, 1 Vamos a ver Esa es la mesa técnica Vamos a probar Vamos a ver Amigos miembros ¡Correcto! ¡Correcto! Ahí llega A quien que sale divertido A quien lo va a respetar A Nexo A Nexo A Nexo